Los números rojos vuelven a renta variable, si ayer Wall Street terminó en negativo, hoy lo han hecho las plazas asiáticas y además, como no, el selectivo español también ha comenzado en números rojos y por debajo de esos 10.000 puntos. ¿Hacia qué niveles debemos mirar ahora? Se lo preguntamos a Miguel Cedillo, que es director de análisis técnico de Tracom Parnecedaf y bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Miguel, el IBEX 35 ha cotizado por debajo de los 10.000 puntos esta mañana, parece que los ha recuperado poco después, pero no sé hacia qué niveles debemos mirar ahora. Pues ahora mismo los soportes más inmediatos, que es lo que me imagino que estamos o está mirando la mayoría de la gente, para IBEX tenemos que estar viendo la zona de los 9.878, 9.850, ese sería el soporte inmediato y que no debe perder. De hecho, ahí está funcionando y el cierre de ayer invitaba a una apertura al alza hoy, no la hemos tenido, por lo que todos sabemos, los problemas de Irlanda. Y bueno, pues si perdiésemos esos niveles realmente, esa zona de soporte entre el 779, 780 y el 850, 70, esos 100 puntos, que es una banda de fluctuación relativamente amplia, el índice podría rebotar desde aquí. Yo creo que cuando se calme un poco todo el río del tema de la deuda irlandesa, de los bancos y demás, esto puede remontar claramente. Volveremos sin duda del rebote, si se produce dicho rebote, volveríamos a la zona de los 10.900, 11.000, donde tenemos ahora mismo la resistencia principal. Resistencias en el camino por la subida, a la zona de los 10.357, 60 aproximadamente, y soportes un poco más allá de los niveles en los que estamos, iríamos a la zona de los 9.350, 9.200. Una situación que además contrasta con la que se vive precisamente al otro lado del Atlántico, el Standard & Poor's 500, también sube un 16% desde comienzos de septiembre, y además parece que también cotiza en máximos de los dos últimos años. ¿Cuáles son los niveles a los que se enfrenta ahora mismo este indicador? Ahora mismo está lo que es el futuro del ESP, lo estamos viendo que se está apoyando, vamos, estamos viendo el CFD en concreto, pero sobre el futuro, obviamente. Está apoyándose en una directriz, con lo cual que ha marcado y ha tocado el mínimo en la zona de 1.192, no debe perderlo. Por arriba debemos vigilar, volvió a romper, rompió máximos, que los tenía anteriormente en la zona del 1.219 con el CFD, vuelvo a repetir, llegó a tocar el 1.228 y se viene y se apoya aquí. Si perdiésemos estos niveles, que estos mínimos de hoy en la zona de 1.192 aproximadamente, podríamos ir a buscar sin problema la zona de los 1.180 como primer objetivo. Si nos quedamos allí en Estados Unidos, algunas de las compañías tecnológicas como Google son protagonistas en la jornada de hoy. Primero porque se ha presentado una demanda por delito de violación de la privacidad y además porque ha subido el salario a sus trabajadores, algo que no ha gustado a sus inversores. Técnicamente, ¿cuál es el aspecto que presenta esta compañía? Bueno, técnicamente, vamos a ver, este gráfico es diario, vamos a ver si podemos verlo en mensual para tener más información. En diario lo que se apreciaba, básicamente lo que vemos ahora en mensual es que el soporte que puede tener por abajo en el medio plazo son los 579 dólares por acción. A ver, déjame ver si puedo poner más histórico. No, vale. Volvemos a diario y lo desarrollamos con más. La zona en la que se ha apoyado ahora mismo, vamos, el nivel de los 592 sería un soporte para corto plazo, vamos, perdón, para corto plazo, para medio plazo y ahora mismo aproximadamente los 589, 570 sería desde luego soporte importante. Tiene un hueco también muy fuerte la acción entre los 548 y los 593 que lo puede intentar cubrir en cualquier momento, pero desde luego es un soporte muy, muy importante. Yo no estaría muy preocupado todavía por ningún tipo de acción tecnológica. No sé si está preocupado por Cisco, porque ayer fue una de las más penalizadas también dentro de la sesión americana por esas previsiones que ha lanzado para el conjunto del año 2010, aunque publicó unas buenas cifras. El aspecto técnico de que presenta la compañía, ¿qué nos dice ahora mismo? Cisco, pues mira, nosotros en Dracom Partners la teníamos y ha sido una recomendación que nos ha dado dinero. El problema, vamos, el problema no, realmente técnicamente se estaba moviendo en un canal, dentro de un canal con una pendiente língea, pendiente negativa, y dentro de ese canal se ha venido moviendo una directriz alcista que la ha llevado a tocar la línea, la directriz bajista. La rompió, cerró de hecho, cerró antes de ayer en máximos y publicó resultados con Mercado Cerrado, que es lo que le hizo caer para empezar a abrir boca un 14%. Por abajo ahora mismo estamos muy cerca de, vamos, estamos muy cerca, no estamos muy cerca, los 19% sería la línea de retorno del canal y por abajo los soportes más inmediatos entre los 20-24, que es el mínimo que marcó ayer y quizá un poquito más allá la zona de los 19-82. Por arriba, si el mercado recupera, si este no le afecta efectivamente todo lo que le está afectando, tendríamos que hablar de volver a los 23-42. Yo de momento sería cauto con la acción. Jugar a un rebote puede ser una opción, pero desde luego en cualquier caso arriesgada. Esta semana además también hay publicaciones que apuntan a que Apple podría estar viviendo una burbuja en su cotización después de haber vivido todo el tema, de haber retomado toda esa burbuja tecnológica, haber sobrevivido a ella, haberse reestructurado. Ahora parece que la cotización ha subido cerca de 1.200 desde 2001. Y no sé si ahora podría estar viviendo esta burbuja y si es momento para empezar a salir, a sacar esas posiciones que hay en Apple. Yo no estaría sacando posiciones abiertas en Apple ganadoras todavía, a no ser, dependiendo, aquí hay que tener en cuenta cuándo se ha tomado la posición y qué precio tiene la posición, desde luego. Tenemos la dificultad adicional de que técnicamente no tenemos historia de los precios por encima, puesto que estamos en máximos. Con lo cual, yo ahora mismo, así a bote pronto, lo que puedo hacer es dar soportes a la zona de los 298 dólares por acción, sería un primer nivel de soporte. El siguiente lo vendría a encontrar en la zona de los 282 dólares por acción. Si pierde aproximadamente, estaríamos hablando de los 272, o sea, es decir, 10 dólares más abajo del soporte que hemos dado, cierres por debajo de este nivel, ya sí que me empezarían a preocupar y empezaría a pensar en cerrar posiciones. Parece que cuando sube mucho un activo, enseguida se empieza a hablar de buruja y es lo que está ocurriendo ahora mismo con el oro, cerca de los 1.400 dólares. No sé si está agotado ya el movimiento en este tipo de activos o todavía queda recorrido al cista. El oro, pues déjame que lo pongo aquí un segundito. Yo creo que, bueno, todo es muy relativo, pasa un poco como con el gráfico de Google. Está en máximos y técnicamente no tenemos una referencia respecto a este mercado, a esta commodity. Yo, desde luego, lo que está claro técnicamente a la hora de operar es que si el mercado es alcista, hay que estar comprado. Desde luego, estar vendido en un mercado alcista no tiene sentido, al igual que estar comprado en un mercado bajista, técnicamente. Ahora mismo en el oro, los niveles que debemos vigilar, estamos viendo el contrato del futuro del oro, el continuo, serían los 1.343 dólares por onza. Esos niveles nos darían una señal de peligro relativo, porque no estamos más que hablando de una directriz alcista de aceleración dentro de la directriz alcista principal. Si perdiésemos esos niveles que hemos dado de los 3.343 aproximadamente, podríamos ir a buscar los 1.233. Desde luego, el mercado es muy volátil y tal, pero vamos, yo creo que en una semana no vamos a ver los 1.200. ¿Y qué hay sobre el mercado de divisas, sobre el euro dólar? Parece que todas esas medidas de cuantitativo y fin podrían debilitar aún más a la divisa estadounidense. Hay algunos expertos que incluso hablan de los 1.50 frente al euro. No sé si ve usted este par en esos niveles. El par yo le veo, en el gráfico lo podemos ver ahora mismo, se está moviendo dentro de un canal alcista, hizo una figura de vuelta cuando marcó el mínimo, exactamente los mínimos de junio de este año, y desde ahí se mueve en un canal alcista. La base de este canal alcista la tiene en los 1.3375 aproximadamente a día de hoy, y la línea de retorno la va marcando con los máximos que va marcando. Por arriba, yo creo que 1.44-1.45, si recupera el pulso o la divisa, desde luego lo podemos ver tranquilamente. 1.50 y 1.51 sería el siguiente nivel, pero vamos, de momento vamos a ver por abajo soporte en la zona del 1.33-1.34, por arriba el objetivo, después de las medidas de política monetaria, sería el 1.45. Además, ahora se empieza a hablar de compañías que han publicado buenos resultados, y que a pesar de ello están baratas, han revalorizado más de un 90%. Hablo, por ejemplo, de una compañía como Ford, que durante el año 2008-2009 estuvo muy débil, pero que ahora parece que va retomando posiciones. No sé si ahora mismo es buen momento para entrar en este tipo de compañías, o podríamos esperar algo más. Este tipo de compañías, en concreto, esta compañía en Ford es una compañía que nos gusta, y que la llevamos siguiendo. De hecho, el gráfico podemos ver que desde el 1999 se viene moviendo dentro de una directriz bajista que rompió, concretamente, en enero del 2010 de este año. Ha hecho el pullback a la directriz bajista, y de aquí retoma y sale con fuerza. Vamos a ver cuánto es el impulso que tiene este movimiento, pero yo, desde luego, es una acción que sí que recomendaría para tener en cartera, teniendo en cuenta que se asume un riesgo divisa y riesgo vía precio. Pero, vamos, desde luego, Estados Unidos, Ford, es una buena opción ahora mismo. ¿Y alguna compañía que esté ligada a commodities? Por ejemplo, en esta publicación también habría algunas como Freeport, McMoran, Cooper & Gold. Supongo que invierte en este tipo de commodities, en el cobre y en el oro. ¿Y el aspecto técnico que presenta en estos momentos, cuál es? Técnicamente, ahora mismo, es que el valor se está moviéndose, es alcista, se está moviendo dentro de una directriz que tiene alcista, que empieza a dibujarse, a formarse en julio, el 1 de julio de este año, y ahora mismo vuelve a apoyarse una segunda vez, perdona, y ahora mismo se está moviendo en una pendiente de una directriz alcista de aceleración. De hecho, ayer el cierre fue prácticamente en los máximos, en 108.01, y bueno, ahora mismo habría que vigilar en este tipo, en esta acción, habría que vigilar los 100, 80, 100 dólares con 84 centavos. Si perdiese ese nivel, podríamos ir a día de hoy, estamos hablando, a la zona de los 82, 99, 82, 75. Bueno, nos quedamos con esa situación del mercado americano. Miguel Cedillo, director de análisis técnico de Dracom Parnesedafi, un placer tenerla aquí, hasta la próxima. Y ustedes recuerden, estrategiasdeinversión.com para seguir las opiniones de los mejores analistas y expertos. Gracias por ver el video.